LATINOS EN EL ARTE Y LA CIENCIA En esta ocasión, conozcamos un poquito más de un personaje latino ícono de Portland. Javier Solís es internacionalmente reconocido como bailarín, coreógrafo profesional, instructor y promotor. Se ha abierto espacio trabajando día a día en lo que se ha convertido para él no solo en una profesión, sino también una pasión que lo lleva siempre a dar lo mejor de él mismo, tanto en sus presentaciones como en sus propias producciones. Originario de Mérida, Yucatán, México, sin hablar inglés, Javier Solís llegó a Oregon en el verano de 1993 e ingresó a Venice High School para posteriormente estudiar en Oregon State. Para el 2005, después de muchos años de preparación, Javier Solís, convencido de que su profesión y la cultura por el baile pueden aportar mucho al ser humano, decide fundar el Portland Salsa Congress y con mucho éxito y trabajo, logró que el Portland Salsa Congress sea un evento de calidad, digno para todos los amantes del baile y la música, siendo el Congreso de Salsa un evento competitivo y de alto nivel en todo el noroeste de Estados Unidos. Javier no solo fundó el Congreso de Salsa en Portland, sino también es cofundador de muchos congresos más. Su fuerte amor al baile, la disciplina y la música lo han hecho aprender, ensayar, perfeccionar y actuar hasta convertirse en un bailarín profesional, lo que lo ha llevado a diferentes partes del mundo, donde se ha presentado con mucho éxito. Tal fue el caso que en una gira de clases y presentaciones a la cual fue invitado, se convirtió en el primer latino en bailar en la gran muralla china. Javier ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, y con uno de sus favoritos, Oscar de León, lo cual ha sido algo muy especial para él. Javier Solís, entre muchas más presentaciones, ha sabido llegar al público local de Portland y ha estado presente en el intermedio de los Blazers, aportando el sabor latino que enriquece la ciudad. Pero, ¿qué hay más allá de todo esto? ¿Cómo empezó su pasión? Mi pasión comenzó desde que era muy pequeño, gracias a mi madre que fue la que me inculcó la música. Mi alarma era la música, y al despertar lo primero que hacía mi madre era hacerme bailar con ella. ¿Qué es lo que ha aprendido como inmigrante en este país? Fuera del medio artístico que es el baile, que es lo que duermo, sueño, como, respiro. Puedo decir que el cambio de vida que tuve que hacer al venir aquí a los Estados Unidos me ayudó bastante a entender muchas cosas. Entre ellas, cómo ser mejor persona, tratando a la gente, y no solo la gente, inclusive a los animales. Yo amo a los animales. Yo he tenido, o tuve en mi niñez y mi juventud, animales conmigo, que los quería y los amaba por siempre. Pero el trato que uno está acostumbrado a darle en México, o el trato que uno aquí está acostumbrado en los Estados Unidos a hacer los animales es muy diferente. Hay más responsabilidades, hay más... La verdad que es como si fuera de la familia, que en realidad es parte de la familia. Es un... no será un ser humano, pero es un ser viviente que está junto a nosotros, que hay que cuidar y atender. Aparte de eso, la verdad, la razón por la cual yo vine aquí a los Estados Unidos fue para conocer y entender por qué México es lo que es, y por qué Estados Unidos es lo que es, hablando en cuestiones de desarrollo de vida. Y eso fue algo que a mí me tocó mucho desde que estuve en la escuela, cuando iba a la secundaria, porque no, no, en mi cerebro no entendía la capacidad de por qué la diferencia. Y siempre quise venir a Estados Unidos, y lo logré. Mi primera vez que iba a venir a los Estados Unidos, tenía 15 años. Y la verdad que he aprendido la mentalidad del americano en muchos aspectos, del cual me ha ayudado a hacer lo que hago hoy en día, porque la mentalidad que ellos tienen de negocio, como ellos dicen, the big picture, es fácil decir, pero difícil de entender. El cual, a mí, yo he tenido el privilegio de entender eso y poder llevarlo, y llevarlo a mí mismo a un cambio del cual estoy muy, muy contento que he hecho en mi vida. En lo profesional, artísticamente hablando, profesionalmente haciendo lo que me gusta, que es bailar, he aprendido mucho. Yo tuve un maestro del cual me dijo una vez, Javier, ahora que vas a empezar a dar clases, vas a aprender a ser lo que un verdadero bailarín es, me dijo. No entendí sus palabras en ese momento, pero con el tiempo las entendí. Él se refería que, como todo en la vida, si uno es mesero, dueño de un negocio, doctor, lo que usted sea en esta vida, todo es práctica. La práctica es al maestro. ¿Qué es lo más importante para él? Lo más importante para mí en la vida es mi familia. Es lo más importante que yo daría a la vida por ellos. En su experiencia viajando, ¿cuál es el lugar que más le ha gustado? He viajado por el mundo, pero hay dos lugares que diría yo que son los, para mí, si yo pudiera vivir ahí, el número uno sería Japón. El número dos sería Vancouver, Canadá. Voy a contestar el, o voy a decir por qué, el de Japón. Japón es una, si uno ve la historia de Japón, de todo lo que han pasado, de que han estado, no en cero, punto, cero, cero, y la verdad he comenzado desde la nada, y donde han llegado en este momento, es impresionante. Sin mencionar que al estar ahí yo me di cuenta que son una cultura muy limpia, una cultura muy centrada en lo que hacen. sumamente inteligente esta gente, increíblemente como ellos piensan, trabajan y viven. Tienen un porqué. Yo creo que los grandes negocios, los grandes bailarines o lo que sea que uno haga que llegue a ser alguien en la vida, es porque tienen reglas que seguir, las respetan y eso hace que sean lo que son. Volviendo a lo mismo, Japón es un país que tiene sus reglas y las sigue como debe ser. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Hay que tener los sueños y trabajar duramente. Una cosa es que usted sueñe y otra cosa es que usted trabaje para ese sueño. Es como cuando todo el mundo piensa, ve la lotería y dice, oh, me gustaría ganarme la lotería, pero no voy a comprar el boleto. Entonces, ¿cómo se lo va a ganar? Es un decir, pero en realidad para lograr lo que uno quiere hacer en la vida, hay que trabajar muy fuertemente. No es fácil, nada es fácil en esta vida, pero tampoco es imposible. Todo se puede lograr con dedicación, esfuerzo para que uno pueda crecer y al mismo tiempo los demás tengan respeto hacia uno mismo. No, 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 no. No, 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 no.